¡Suscríbete al canal! En total se procesaron 4199 pruebas, 9 de los 7 de esos casos ya dijimos son en el departamento de Antioquia y vamos a revisar qué está pasando justamente en ese territorio. Hay 443 contagiados en total desde que comenzó la pandemia, recuperados 350 y fallecidos lamentablemente 6. Los municipios con más casos activos son Medellín con 52, le sigue el municipio de Bello con 22 y Copacabana con 6 casos que continúan activos. Aún así el departamento de Antioquia sigue teniendo una de las tasas más bajas de mortalidad en todo el país. En Colombia la situación es la siguiente, se reportaron 423 casos nuevos para un total de 7668 contagiados, 1722 ya se han recuperado y 340 personas han fallecido. Los lugares con mayor número de casos de contagios son Bogotá con 2958, Valle del Cauca con 1059 y Meta con 565. Ahora vamos a hacer una revisión del panorama global, qué está pasando en el mundo, los contagios ya ascienden a 3.388.655, los recuperados 1.113.777 y muertes 243.312, esto es lo que está pasando en el mundo.